Desde el Pulgarcito de América, las chinamas a Huachapán, El Salvador, el conquistador de Indianápolis, DJ Bing, DJ Bing. ¡Es el DJ Bing! Desde el Pulgarcito de América, las chinamas a Huachapán, El Salvador, el conquistador de Indianápolis, DJ Bing. Ahí está el hermano de DJ Bing. ¡Chispas! ¡Chispas! ¡Eso es Giovanni, hombre! ¿No es eso? ¿Casi no se le ponen eso? ¿Casi no se le ponen eso, por ejemplo? ¿� vì ¡Gracias! 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 Bueno pues esta es una grabación que ha hecho el DJ Belgar. ¡Gracias! Es el ingeniero... Por ahí lo tenemos. El ingeniero... ¿Dónde está? De sonido e imagen. ¡Háblalo en el video! ¡Háblalo en el video! ¡He asustado! Bueno y por ahí tenemos al hermano... ...de DJ Bean... ...a Julio. Julio, ¿eh? Sí. A ver un saluito para la gente del Salvador... ...que se encuentra en Indiana. Bueno a todas las malas salvacluchas que están en Indiana... ...y también a los que no los salvacluchos... ...pero que son amigos de mi hermano. Los saludo y... ...que primeramente yo pueda llegar este año otra vez... ...para ir a... ...a los comales. ¡Háblalo! Este quiere ir a comer... ...una su... ...una su... ...una su... ...una su manzanita dicen. Bueno y por ahí tenemos al famosísimo... ...DJ Bean... ...directamente... ...desde... ...Las Chinamas. El de Pillo, Santa Cruz. Ahí todos los de allá. Un saludo para toda la raza salvadoreña. Agradezco a mis amigos de Indianapolis... ...que les cogen música a su gusto. Así que... ...los agradezco que me escojan a mí siempre... ...cuando hay fiestas... ...DJ Bean presente. Bueno pues esas son las bonitas palabras que... ...el DJ Bean... ...le manda a sus amistades. Aquí estamos con DJ Johnny... ...DJ Melgar presente... ...en las meras raíces de donde se... ...origina la música. ...origina la música, video y todo... ...así que de todo aquí previene. ¿Saben dónde estamos? No lo saben. Bueno pues y por ahí tenemos a... ...DJ Melgar. Unas palabras para los... ...para los copitos de... ...Indianapolis. El chavo aquel que se mezcla aquí con la... ...Chacaron, chacaron, chacaron. Este es de la máscara. Y las chinamas aguachamas. El de la máscara. El de la máscara. DJ. Big, 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 big. Saludos al de Villa, Santa Cruz, Fuente de Jogo. Y que estamos haciendo ahorita? Estamos de visita. De visita aquí... ...me estaban esperando como... ...agua de Mayo. Agua de Mayo aquí para... ...mezclar lo mejor de todo. Ahí está la novia del DJ Johnny... ...así de los pedazos. ...es un paro de A.P. ...así de los médicos y el amor... ...es un paro de A.P. ...es un paro de A.P. ...sami a verga. Juujًala. Te armas 내일. Y ahora, completamente. Otro! Otro! Otro paso! No, hay algo de forma sin nada... Guatemala! Chinique. Chinique... ¡Reguetón! ¡Punta! ¡Punta! ¡Merengue! ¡Merengue, merengue! ¡Mi corazón! ¡Miren en los ojos! ¡Miren en los ojos! ¡Miren en los ojos! ¡Mi corazón! ¡Mucha roba! ¡La temblorina! ¡Un saludo para la máscara! ¡Ay, ay! ¡Un día va a correr! ¡Te gustó de la máscara! ¡Te gustó de la máscara! ¡A los camaradas de DJ Envin! ¡Así que un saludo para ellos también! De parte de DJ Medgar ¡Y DJ Johnny! ¡Directamente desde Guatemala! ¡Para ti! ¡Ahora estamos disfrutando de la bienvenida! ¡A los camaradas de DJ! 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 ¡No perdas de DJ! ¡No se va a correr pedاس!